una persona cuando hace tefilah necesita tener cinturón esta persona no usa cinturón nunca ¿qué es? ¿para comprar cinturón especial? ¿se lo meten para la vida? ¿o no? la halacha, no, no necesita hablamos sobre personas de costumbre de siempre con cinturón ahorita para la tefilah sacó la cinturón este es nuestro necesita poner la cinturón una persona de costumbre de siempre sin cinturón está patur de de cinturón no tiene problema puede ser sin cinturón hay veces se lo pone hay veces se lo quita no se fija este necesita checar ahora ahora una persona está en lugares así de todos están jugar juega con cosas así en la noche ellos todos con pijamas puede ser tefilah con pijama o no no puede pijama no es respeto eso no un giloni que va a dejar con pijama mejor que no eso entendió la respuesta no? entendió no necesito más entonces entonces la pijama no habrá ahorita una persona enferma una persona está lejos de la casa hasta de ahí hay mucha fuerza mayor para para poner la cosa en ese caso puede con pijama ustedes pueden ver en hospitales a veces ellos están ahí con pijamas hacer tefilot porque para ellos es difícil la persona normal común no hace tefilah con pijama porque no está respeto o no cuando usted está al frente de un rey otra cosa es saber cuándo hay veces 10 personas están afuera quiero hacer miñán que no hay no hay no hay casa donde hacer miñán puede hacer afuera pero necesitas saber cómo está la la lista primero necesita un lugar de tener cerrado si hay ventanas necesita ventanas ahora si no hay así si hay lugar cerrado pero no hay techo puede hacer tefilah o no puede hacer tefilah hay donde hay lugar famoso cerrado y no hay techo y todo el mundo hace tefilah uuuh todos genios aquí la cultura maraví es el lugar y puede hacer tefilah y todos hacen tefilah pero no hay techo entonces hicimos una mechiza allá de todo el cerrado puede hacer tefilah porque está cerrado en Bagdad costumbre de ellos hacer así sobre el techo porque era mucho calor está arriba no hay en Argentina también es hacer tefilah así lugar cerrado y no hay no hay techo donde hay árboles y no hay árboles y no hay árboles no hay nada donde necesitas escoger los dos tados donde hay árboles si hay árboles está considerado como como no mechiza puede hacer ahí pero no hacer no hay forma no hay nada no hay ramos pero si hay mechiza donde hay mechiza hay que darme en nuestra plana donde hay hay que darme